Música Vamos a construir un nuevo motivo de orgullo a la Policía Nacional del Perú. Música Nuevo Hospital PNP Renovado, tecnificado, eficiente. Música La construcción del nuevo Hospital de la Policía Nacional del Perú se desarrollará en los terrenos posteriores de este, ubicados en la Avenida de la Policía, y permitirán ampliar la infraestructura hospitalaria a un total de 128 camas, con una atención médica de calidad y con el empleo de recursos médicos de vanguardia mundial. Música 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 El hospital actual es un edificio de extrema complejidad en el cual la estructura funcional condiciona de una manera muy importante el rendimiento de toda la organización. El nuevo Hospital de la Policía Nacional del Perú concentrará los principales adelantos técnicos y de atención al paciente de la actualidad. Nuevo Hospital de la Policía Nacional del Perú, camino seguro hacia una PNP más sana. Policía soy, de corazón, por vocación noble y leal, con la tradición de los heroicos policías del ayer, doy mi juventud, mi abnegación, mi patriotismo y lealtad para servir con fe y honor en la gloriosa Policía Nacional. Música 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 Música